Alquimia, con Virginia Blanes. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Alquimia. Gracias por seguir aquí compartiendo y escuchando. Y seguimos con este especial del amor, aunque de lo que te voy a hablar hoy es extensible a la vida misma, aunque, bueno, claro, la vida con sentido está llena de amor. Yo hace muchos años comencé, me di cuenta una mañana de forma espontánea al despertarme, de que cada día tenía la opción de elegir, de elegir si quería seguir hablando del amor con la persona con la que estaba compartiendo mi vida o si no. Pero si la elegía, si me despertaba y decía, wow, sí, yo quiero estar con esta persona, yo quiero compartir con esta persona. El corazón como que se me activaba y la vida tenía más luz y lo que sucedía era una cosa preciosa. Y es que era consciente de que era un privilegio poder estar compartiendo con esa persona y que ese privilegio no tenía que darlo por hecho, que la conciencia se me derramaba haciéndome recordar que los privilegios hay que cuidarlos y que cada día puede ser el último, puede ser vivido como el primero, pero sobre todo puede ser vivido desde el cuidado al detalle, desde el entusiasmo, desde la ilusión, desde el corazón, sin dar por hecho, sin dejarme caer en la insana rutina donde el amor se va muriendo poco a poco. Como te digo, esto es extensible a la vida porque cada día deberíamos de decidir que queremos estar vivos en lugar de levantarnos desde la inercia, desde la rutina, desde la supervivencia, desde el un día más en el que tengo que ir a trabajar, un día más que, de alguna forma, cuando estamos en la inconsciencia, simplemente esperamos que pase, que pase sin darnos muchos problemas, que pase para ir al día siguiente, un día más, solo un día más. Al final, el amor y la vida para mí no dejan de ser la misma cosa, igual de incomprensibles, igual de mágicos, igual de grandes, igual de tremendamente hermosos, cuando me atrevo a mirarlos y a sentirlos, cuando me atrevo a rendirme a su grandeza sin intentar controlar desde el ego, sin restar ni un ápice de la conciencia y de la presencia que ambos merecen. Si, sin embargo, un día te despiertas y no se te activa el corazón al pensar en tu compañero o en tu compañera, si un día pesa más el dolor que el amor y empiezas a sentir que no, que ya no quieres estar con esa persona, entonces, te invito a que mires de nuevo desde los ojos del amor, no para autoconvencerte de quedarte, sino para encontrar la forma de hacer un buen cierre. No te seas desleal y esto no es si un día me despierto y digo, hoy no, hoy no siento el corazón, hoy no siento el amor, hoy no quiero estar con esta persona, hoy le dejo, hoy acaba. No, permítete la ternura de la buena muerte. Permítete no embarrar, no destruir ese terreno donde tu corazón tuvo tantas oportunidades de encontrarse a sí mismo, de compartirse y de crecer. Lo mismo sucede con la vida. Si te despiertas una mañana y no tienes energía, no te fuerces, pero no te niegues a vivir. Simplemente déjate en paz, no te estorbes. Y recuerda, y esto es lo que yo hago cuando un día estoy demasiado triste, demasiado cansada, recuerda, recuerda que hasta en esos días hay grandes motivos para agradecer. Céntrate en eso y déjate en paz. Y un día más te invito a que compartas mis talleres presenciales porque la energía es mucho más potente, porque el compartir es mucho más profundo y mucho más mágico. Y como siempre, te deseo un maravilloso y bendecido día. Gracias por estar aquí.